El Mallorca se ha llevado el triunfo frente al Rayo Vallecano por 2 a 1 en casa en el Visit Mallorca Stadi para mantener vivo el sueño de la permanencia en la Liga Santander. Un encuentro con toda la presión para el Mallorca del Vasco Aguirre frente a un Rayo con muchas bajas y que ya había conseguido materializado la permanencia en la 35ª jornada. Empezó mejor el Rayo el partido pero a los 13 minutos el primer gol del encuentro. El centro de Jaume Costa desde la izquierda para el remate de cabeza de Vedad Murici. Era el 1 a 0, quinto gol de Murici esta temporada con el Mallorca. La mejor oportunidad del Rayo en la primera parte, bueno llegaban a cuenta gotas, la mejor es esta con un remate cruzado del lateral derecho de Iván Valliu. Empezó, insistimos, mejor el Rayo el partido pero se hizo suyo el encuentro en Mallorca que al descanso dominaba con ese 1 a 0 de Murici. Pero en la reanudación el Rayo volvió a arrancar muchísimo mejor, tanto que amplió su dominio 15-20 minutos hasta que llegó el gol. El tanto del empate después de un saque de esquina de Paté Cis. Era el 1 a 1, con lo cual el Rayo devolvía toda la presión al Mallorca que a raíz del gol despertó. También con los cambios y empezó a generar llegadas, oportunidades sobre el marco de Stole Dimitrievski. Hemos visto una acción de Pablo Mafeo, esta de Kanginli que entró en la segunda parte y en el añadido Pablo Mafeo pone ese centro con Rosquita desde el pico del área, parte derecha para que en el segundo palo baje el balón, lo pinche, controle, acomode, remate y acabe marcando el definitivo 2 a 1, Abdón Prats. Era la victoria del Mallorca frente al Rayo Vallecano con el gol salvador de Abdón Prats. Bueno, la verdad, un poco decepcionado porque nosotros también teníamos un objetivo que era más arriba de la tabla y hoy sabíamos que no íbamos a jugar un partido fácil, pero así es el fútbol. Sí, 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 hemos escogido más protagonistas para llegar más al área y hacer daño y nos ha salido bien. Después hemos encojado un gol y nada que decir, hemos dado la cara. Es algo inexplicable, la verdad. Es magia, una conexión increíble y la verdad que no se puede explicar, ¿no? Este sufrimiento y estos partidos y estos momentos y estos goles, pues es algo que pasará la historia y espero que, bueno, que nos pueda ayudar para conseguir la permanencia en la última jornada, ¿no? Muy feliz por, bueno, pues por seguir haciendo historia en mi club, ¿no? En mi casa, en la que es mi vida. ¡Goles, paradones, todos los resúmenes! ¿Aún no estás suscrito? ¡Sigue a La Liga en YouTube! ¡Suscríbete!